¿Qué pasa con Moca? Que está permitiendo todo eso. Yo le llamo a eso vagabundería. ¿Dónde está el juicio de esa gente? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que están pensando para ciudades? Y no digan que hay una FAO internacional que protege la alimentación de los seres humanos. Eso es una mentira. Aquí lo que se está viviendo es simplemente llenarse de bolsillos, sea quien sea, que esté o quien venga. Nosotros hacemos un llamado al síndico, a las autoridades de ayuntamiento y al gobierno de que esa depravación de las fincas, que van 39 más 16 más que están en planes de venta, que eso se pare porque Moca se quedará arrabalizada, sin alimentación y sin ecología. Moca no puede continuar depredando todas las áreas productivas. Creemos que Moca tiene que desarrollarse hacia un área exclusiva en cuanto a urbanización. Y la mejor área, porque el terreno es grato, donde se puede construir una vivienda, un edificio, casi sin hacer profundidades, es el área de la Ramón Cáceres. Porque ahí el terreno está listo para construir y es la mejor área para Moca desarrollarse. La tierra agrícola es para agricultura, para producir alimento, porque mañana no vamos a comer flot, ni varillas, ni cemento. Este alimento es lo que necesitamos para el futuro. Nosotros hacemos un llamado y es que se humanicen y piensen en la sociedad, que no piensen en el bolsillo. Además, voy a hacer otro pedido a la sindicatura, que se recuerde que las comunidades están intransitables. El tránsito de la playa es un sedazo, San Luis es un sedazo que por lo menos le echen tierra a eso. En Santa Rosa de la playa, en burro se puede andar, ya no se puede pasar ni en motor ni en vehículo. Que hagan el favor de pasar por la playa, no hacer zanja y hacer hoyos como hacen, sino a estrechar los caminos, sino a abrir los caminos y a rellenarlos de material por lo menos.